Deportivo Paso perdió en Campinas, un 2-0 para Ponte Preta como local. Le fue suficiente para ratificar el buen partido que tuvo a lo largo de los 90 minutos. El equipo de Giorginho desde el pitazo inicial fue dominador del compromiso, con aproximaciones más con disparos de media y larga distancia. Inquietaron constantemente el área del equipo Pastuso. La primera anotación llegó a los 30 minutos del primer tiempo. Hundel anotó después de un rebote que deja al arquero Lucero Álvarez, quien no pudo contener el esférico y el rebote queda para que lo aproveche el volante brasileño. En la primera parte, el desespero se apoderó de los jugadores. En el segundo tiempo, Pasto intentaba reaccionar, pero Ponte Preta fue más. Inquietó constantemente el área de Lucero. Pasto solo se acercó con un centro de Marlon Piedreita que pega en el palo. Pero cuando todo parecía para una derrota con la mínima diferencia, un gol sobre el tiempo de descuento de tiro libre de Felipe Bastos puso cifras concretas al marcador. Previo a la anotación, Luis Murillo era atendido por la ambulancia por un golpe en su cabeza. Pasto ahora recibirá a los brasileños y deberá remontar los dos goles para avanzar a la semifinal de la Copa Suramericana. Este compromiso se efectuará en el Estadio Libertad.